Música A ver, aquí vamos a hacer la montarraya Bueno, me apago Bueno, esto ya está la montarraya Este, donde está la montarraya Con colap, con colap, con colap Con ajo y cebolla Con ajo y cebolla Música Y los árboles Que siempre las, en el, en el, en el disco En el disco, pero como pusiera mucho frío Mejor es que dentro Mejor es que Como en un borde, en dos Cebolla Siguiente paso ¿Cuántas cebollas? ¿Cuántas cebollas? El sabor de la cebolla Que le agarran el sabor de la cebolla en la montarraya Ajá Y a vuelta de cocina le metemos el lapio Porque el lapio es duro Ah, el lapio Y el lapio también Está todo su cuerpo Bien probando Ahora es el lapio Bien partidito, bien finito ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí No es con la cebolla 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 Muy bien Con dos ramitas por filo De lo que vamos a hacer ¡Vaya para allá! ¡Vaya para acá! No, es de por todos los... Tomate. Así sí me como el tomate. ¿Te da cuenta, no? No, entonces se deshace. Sí, pues se deshace. Se está chiquito. Sí. Sí, te da cuenta, te da cuenta. ¡Plantro! Sí. Pero bien bonito, ¿verdad? En gamitas. Sí. ¿Estás cansado el pato? No. Tiene la roja, ¿verdad? ¡Bú! Dos. Para cada sartén, ¿verdad? Sí. Bueno, esta es donde la hacen. No, 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 no. Pero tiene una de... Hay, los chicos. Ah, no. Con una doña que hace... ...a de... ...a de... ...o de... ...o de... ...o de... ...ya... ...dijo que... ...a de. Ya. Los cinturines. Cinturines verdes o negras, ya cada quien. Las que le dicen. O de las dos. Ajá. De las dos. De las dos. Cinturines. y así queda y el siguiente paso es comernos y no es tan tardado bueno todo bien finito me apetece el que pica todo porque le queda así como del mismo tamaño y así se cose más rápido al mismo tiempo a comer, a comer soldaditos de papel, a comer soldaditos de papel pepino, aguacate, ensaladita y limones y chile de alamor y así y soda y soda y las tortillas aquí están y los platitos me da pollo y